Todos los días hay un poco de gente, más bien a la tarde, horas pico, de cuatro en adelante, se pegan, hacen fila, muchos chicos, salen mucho las bicicletas de los niños, y las grandes también salen. Ahora, por ejemplo, ¿con cuántas bicis cuentan ustedes? Y nosotros contamos con 80, casi 80 bicicletas que se nos echen a perder, pero bueno, hay que repararlas y, como dice, el sábado y domingo, bueno, con las que más o menos quedamos, las que se puede se repara, y las que no, quedarán hasta el momento que abran el comercio. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene cada persona que alquila la bici? El tiempo que puede ser es, nosotros mayormente le damos a la mañana, puede ser que tengan dos, tres horas porque no salen mucho las bicicletas. En la tarde, cuando hay cólita, ya es, le damos una hora para que se disfruten todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!